¡Suscríbete al canal! ¡Leche, pan! ¡Pan! ¡Pan! ¡Leche, pan! ¡Leche, pan! ¡Con Euterpe! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Muy buenas, soy Heitor Fina Rufavilla y tengo el gusto de compartir el sábado próximo a las dos y media en Con Euterpe un taller que de momento va a ser músico-momentitos, pero seguro que con todos vosotros lo vamos a convertir en músico-momentados Os espero, os espero, porque es justo después del recreo